Mi agradecimiento a una empresa docente de la Universidad de los Andes y fundamentalmente a usted Camilo por haber sido ahí mi anfitrión, mi contacto, establecer todas las partes, la interfaz técnica para que hoy estemos todos presentes y bueno, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando. Bueno, comenzamos. Esto que he titulado así, ¿qué matemáticas requieren las profesiones y cuáles estamos enseñando en la universidad? El recorrido que les propongo realizar es, por un lado, contarles cuál es el contexto y la problemática que a nosotros nos surgió para hacernos este tipo de preguntas, o sea, ¿qué matemáticas están requiriendo las profesiones en particular? Contarles algunos estudios realizados, obviamente que estos estudios realizados van a ser así muy sucintos, después si uno está interesado uno puede profundizar algunos aspectos, no me quiero centrar en cuestiones metodológicas y aspectos técnicos, pero no voy a estar dejándolos de lado. Y por otro lado, contarles un relato de una experiencia particular, porque contamos esto en general, qué matemáticas se están requiriendo y qué matemáticas estamos dando, uno dice, bueno, pero después lo vamos a mirar en una carrera en particular y algunas pinceladas, algunos pequeños cambios que nosotros intentamos hacer y algunas reflexiones finales. Bueno, comenzamos, o sea, ¿dónde está nuestro contexto? ¿Dónde nacen nuestras preocupaciones? Y en este contexto que quiero comentarles, quiero contar cosas que acontecen aquí en Argentina, que muchas veces no son muy diferentes a las que acontecen en Latinoamérica, y quiero retomar cuestiones que están desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria y bachillerato, hasta llegar hasta la universidad, y cómo esto de alguna manera nos afecta y nos lleva a reflexionar en lo que tenemos que estar pensando en qué tipo de matemáticas se están necesitando en la universidad y qué matemáticas nosotros estamos trabajando en ellas. En el caso de Argentina, nosotros tenemos unas evaluaciones, que son las pruebas a aprender, que uno puede encontrar acá cuestiones que estamos a favor o estamos en contra, que se estén evaluando alumnos de primaria y alumnos de secundaria, pero lo interesante es que con estas evaluaciones uno tiene que mirar, decir, hay cosas, cómo estamos funcionando, por más que uno pueda criticar el instrumento, el tipo de actividad, el momento, pero es interesante. De aquí quiero rescatar algunos aspectos. Por ejemplo, esta es una de las informaciones que aparecieron reciente con respecto a la evaluación del año pasado, menciona que más del 40% de los docentes consultados en estas evaluaciones a aprender, reconocieron que no llegan a dar todos los temas que plantea la currícula. Hago énfasis en esto, que está puesto en esta nota. Nos está faltando un método claro, una planificación del uso del tiempo en el aula destinado a los temas relevantes, y uno tiene que estar definiendo, en el caso argentino, los llamamos núcleos de aprendizajes prioritarios. Lo que sí ocurre en nuestro contexto es esta idea de cada vez queremos enseñar más, mayor cantidad de contenidos, aunque esto sea así, quede muy superficial en nuestros estudiantes. Esta es una cuestión que es relevante y ya la retomo en breve. Si me paso ahora a otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, las evaluaciones PISA, dentro de las evaluaciones PISA hay una cuestión que nos llama mucho la atención, por ejemplo, en este reporte que se ha hecho sobre la puntuación media en matemática y porcentajes de alumnos que se sienten felices en la escuela, miramos dónde nos encontramos con Argentina. Argentina se encuentra allí. Estaríamos entre los estudiantes que tienen menor puntuación de matemática y que se sienten menos felices en la escuela. Sin embargo, hacia el sector superior se encontrarían todos los países que tienen mayor puntuación en matemática y los estudiantes se sienten más felices en la escuela. Y en particular hay uno. Quiero señalar Singapur, porque para nosotros Singapur nos marca nuevas metas a corto plazo. En particular, en el caso de Argentina, la propuesta que tiene Singapur ha llamado la atención a ministerios de educación y por eso mencionan en enseñar menos y aprender más. Es el eslogan, por así decirlo, que tiene el método de Singapur y de alguna manera se va a implementar en Argentina en el año 2019. Esto está casi en contra al modo en que nosotros venimos procediendo habitualmente, porque nosotros tratamos de enseñar más aunque nuestros estudiantes aprendan menos. Mientras que lo que hace Singapur en particular es un método que se basa así en espiral. Y me quedo con algunos aspectos que tomo de esta nota. Cada tema es revisado, introducido al aumentar profundidad en el nivel siguiente, lo que permite a los estudiantes consolidar los conceptos y habilidades aprendidas y promoverlas. Esta idea de preocupación para que nuestros estudiantes aprendan un determinado contenido de matemática. Y subro yo esto. Dice, a su vez, la pedagogía propone conexiones con otras disciplinas escolares, pero también con la vida cotidiana. Un problema visible en la Argentina que nosotros no lo estamos haciendo. Esto ha sido una mirada de lo que acontece entre primaria, escuela secundaria y bachillerato. De aquí, de las competencias del marco que tiene PISA, rescato algunas cuestiones que cuando uno lee estas orientaciones didácticas llaman la atención. Por ejemplo, entre ellas, una de ellas es, utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Quiero tomar esas expresiones como para después estar reflexionando qué matemática nosotros estamos trabajando en la universidad y qué matemáticas se requieren efectivamente en las profesiones. Otra de las recomendaciones didácticas es, plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Y obviamente hay una tercera que nosotros la hemos estado trabajando solamente que en esta conferencia, no voy a puntualizar nada, que es la idea de evaluación, una evaluación auténtica. Obviamente que tiene que ver con los dos puntos anteriores. Que uno trabaje con matemáticas en situaciones contextualizadas, reales y genuinas, y con situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Entonces, los procesos de evaluación y los sistemas de evaluación tienen que estar cambiando. Me quiero cambiar y ahora avanzar a carreras técnicas. Yo me estoy yendo a nivel superior y voy a tomar la provincia en la cual yo me encuentro, donde las carreras técnicas, que tienen una duración aproximada de tres años, las diferentes materias, cátedras o asignaturas que las conforman, se pueden dividir en tres grandes bloques. De formación general, de formación de fundamento, de formación específica. Matemática se encuentra en formación general. Y lo que nos piden es que realicemos prácticas formativas que apunten a prácticas profesionales. Entonces, si uno dice, bueno, yo quiero que mis estudiantes aprendan a levantar indeterminaciones de límites, la pregunta es, ¿qué práctica formativa usted está haciendo que está apoyando a las prácticas profesionales que va a realizar este técnico? Entonces, uno tiene que cambiar la mirada, porque efectivamente levantar indeterminaciones y ver casos muy particulares de indeterminaciones de límites, no estoy haciendo ninguna práctica formativa que apunte a una práctica profesional. No significa que no debo hacer eso, sino que debo pensar en estas prácticas formativas apuntando a la formación de un técnico. Esto no ocurre solamente en las cargas técnicas. Pasemos, por ejemplo, a algo que ocurrió en una universidad, la licenciatura en administración rural. No es para leer todo el cuadro, es solo una imagen. En un determinado momento lo que se colocó es todas las materias, todos los contenidos de matemática en una de las columnas, en una planilla de cálculo, y a continuación, en cada una de las columnas aparecieron las materias de primero a cuarto año, y se les pidió a cada uno de los profesores, esto se realizó en siete regionales de esta universidad, que puntuara cada uno de los contenidos. Trabajábamos en matemática diciendo si con un cero, si ese contenido no aplicaba, si uno podía aplicar en la materia, dos si aplicaba, o tres si era un contenido imprescindible. Prácticamente esto quedó en la matriz nula. Entonces esto marcaba de que muchas de las cosas que estábamos trabajando en matemática, en realidad no eran recuperadas con ninguna de las otras materias. Esto significa que hay que estar pensando en qué tipo de matemática estamos trabajando, qué matemática están requiriendo dentro de la universidad. Esto no es solo lo que ha ocurrido en estas carreras, esto de nuevo no es un cuadro para leer, es solo una imagen representativa. El CONFEDI, que para nosotros es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, acaba de cambiar los estándares de acreditación de las diferentes ingenierías. En particular pide que cada una de las ingenierías les da un grupo de actividades reservadas, y un grupo de competencias específicas. Y pone cuáles son los descriptores de conocimiento que deberían trabajar esa competencia específica. Solo tomo uno de ellos, por ejemplo, 1.3. Dice, proyectar, supervisar y dirigir ensayos y comprobaciones para determinar la aptitud de materias primas, insumos, productos intermedios, productos finales y sus envases. Y eso está marcado que matemática con álgebra lineal, con cálculo diferencial integral, con cálculo y análisis numérico, con ecuaciones diferenciales, con geometría analítica y probabilidad y estadística, deberíamos desarrollar al menos esa competencia. La pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué debería estar haciendo en mi clase de matemática para que casualmente apoye esta competencia junto con otras? Este es todo nuestro contexto y es nuestra preocupación. En consecuencia, uno dice, bueno, pero ¿cómo procedimos metodológicamente? Y acá solo unos rasgos, nada más, como para empezar a hacer este estudio de qué matemáticas se están requiriendo y qué matemáticas estamos trabajando en la universidad. Trabajamos con un marco teórico en particular, que es el enfoque ontológico-semiótico, la introducción matemática de Juan Díaz, Godino y colaboradores. Y en particular, tomamos la cuestión de significados institucionales. Dentro de los significados institucionales, el EOS lo entiende como un conjunto, un sistema de prácticas que realiza una persona, que eso sería el significado personal, o compartidas en el seno de una institución, que sería el significado institucional, para resolver un tipo de situaciones problemáticas. Entre este conjunto de significados institucionales, uno tiene el significado referencial, que en una institución de enseñanza concreta, este significado será parte del significado holístico o sabio de un objeto matemático, y para determinarlo, lo que uno hace requiere hacer estudios históricos epistemológicos sobre el origen y evolución de esos objetos, como así también tener en cuenta los diferentes contextos en donde se aplica ese objeto. De ese referencial, lo que va a hacer el profesor es seleccionar un conjunto de prácticas operativas y discursivas que conforman el significado pretendido, esto lo veríamos en la planificación, por ejemplo. De allí, uno podría ver lo que efectivamente está implementando en la clase y lo que estaría evaluando. Esto, en el enfoque entológico-semiótico, se ensambla en un conjunto mucho más complejo, que es el sistema de prácticas, que tiene un trasfondo ecológico de las prácticas, donde uno va a tener los significados personales a cargo de estudiantes y significados institucionales. Nosotros trabajamos con estos, fundamentalmente, los significados institucionales. Y entre las fases de investigación, lo que hicimos, voy a contar así a grandes rasgos y después me voy a meter en detalle con algunos de ellos, por un lado, la definición de significados institucionales de referencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Por un lado, mirar todos los textos que enseñan un determinado objeto matemático para una determinada carrera. Analizamos cómo lo plantean. Hacemos todo el estudio histórico y epistemológico, todos los papers que hay con respecto a la enseñanza de este objeto matemático en particular. Miramos todos los trabajos finales de los estudiantes, las prácticas profesionales supervisadas, donde ponen en juego cuestiones de matemática, porque lo que nos interesa para establecer este conjunto de prácticas que se realizan como referencia, diciendo, bueno, pero ¿qué están haciendo los estudiantes en una tesina o tesis de grado o sus trabajos finales? Y algo que fue también muy importante es entrevistar a profesionales que ya están egresados y que están trabajando en el perfil de esa carrera para determinar qué necesitan de la matemática, cuáles serían prácticas que serían irrenunciables de la matemática que deberían estar en la enseñanza universitaria. Por otro lado, también lo queríamos comparar que estábamos haciendo en las clases, entonces determinamos los significados institucionales pretendidos, implementados y evaluados. Entre los pretendidos, lo que hacíamos era mirar los programas de estudio de los profesores y hacer este pasaje que les comentaba que se hizo en una de las universidades. Los contenidos, y lo mirábamos con cada una de las materias y que los profesores determinaban si esos contenidos aplicaban o no aplicaban a su asignatura, para ver la relevancia que cada uno tenía, no solo si aplicaban, sino cómo necesitaban que esos contenidos fuesen aplicados. Por otro lado, mirábamos alguna de las clases, qué es lo que estábamos haciendo efectivamente en la clase de matemática y cómo se estaba evaluando. Pasemos entonces a mirar así a grandes rasgos de diferentes carreras que estuvimos viendo y después vamos a puntualizar en una, qué hacemos en las clases de matemáticas. Vimos algunas cuestiones y que nos preocupaban. ¿Resolver problemas o seguir reglas? Parece básico esta pregunta. Fernando Arzarelo dice, Las matemáticas son el arte de resolver problemas, no de seguir reglas. Sin embargo, muchos estudios demuestran que la idea que se tiene de las matemáticas es precisamente esta última. Se piensa que esta disciplina consiste en hacer cálculos, algunos complicados, de manera silenciosa para no desconcentrarse. Esto no es de ninguna manera en lo que consisten las matemáticas. Sin embargo, lo seguimos viendo en la universidad, que más que resolver problemas, lo que hacemos es seguir reglas. Vemos enseñanzas del cálculo, que lo único que están centradas es en seguir reglas. Derivar una cantidad impresionante de ejercicio, con derivadas exóticas, algunas funciones que a veces no tienen sentido. Cuando uno analiza hasta el dominio de esas funciones, no tiene valor de nada para colocar en su conjunto dominio. Sin embargo, la idea es, bueno, aplicar reglas de derivación, por ejemplo. Me voy a pasar con otras cuestiones y preguntas, y después quiero ver qué hacemos en las clases, es qué priorizamos en la hora de clase, cuando estamos dando clases matemáticas. Hay veces vemos que el tiempo se nos pasa, y lo que estamos priorizando son contenidos. Cuando hay veces uno tendría que estar priorizando otras cuestiones, como por ejemplo, diseñar, proyectar, analizar, conectar, crear, que fueron parte de las competencias que tenemos que desarrollar en profesionales universitarios. Traigo a colación algunos autores que a mí me gustan lo que están diciendo, entre ellos, Luis Santaló, por ejemplo, hace casi 20 años decía esto. Si la escuela se descuida y sigue estática, o con movimiento lento, en comparación a la velocidad exterior, se origina un desfase o divorcio entre la escuela y la realidad ambiental, que hace que los alumnos se sientan poco atraídos por las actividades del aula. Él después continúa en su conferencia, que está en Internet, que incluso está tipeado en una máquina de escribir. Dice, lo que habría que hacer es, habría que introducir novedades necesarias y habría que suprimir los tópicos obsoletos. Dice, en otras épocas, los programas y los libros de texto duraban siglos, mientras que en la actualidad rápidamente quedan fuera de uso y necesitan ser reemplazados por otros más acordes con las necesidades del medio. Y sin embargo, vemos a veces en la universidad que los profesores seguimos enseñando con libros de textos de hace casi 30 años. Es que el libro está mal, pero el libro quedó fuera de época. Era bueno en ese momento, pero la ciencia avanzó. Y quiero traer a colación lo que plantea Shevalar, que también está en la red, lo que está escrito sobre enseñar matemática en la sociedad del mañana. Y él plantea dos principios. Uno de ellos es, principio del monumentalismo epistemológico. Y Shevalar dice, Son estos contenidos que nosotros los seguimos trabajando dentro de la escuela porque históricamente se vienen dando y no tenemos ninguna reflexión sobre ellos si efectivamente siguen siendo necesarios para estar trabajando en esta carrera o en una universidad en particular. Y agrega otro, que es más llamativo también, que es el principio de la papelera de reciclaje. Cuando dice, todo conocimiento enseñado puede ser legítimamente olvidado o más concretamente ignorado, tan pronto como se hayan aprobado los exámenes. Si esto ocurre, deberíamos reflexionar nosotros y decir, bueno, pero ¿qué está pasando para que nuestros estudiantes lo olviden tan pronto hayan pasado los exámenes? ¿Qué relevancia tiene este contenido que estoy trabajando dentro de matemática si mis estudiantes lo van a estar olvidando? Miremos algunas cosas que pasan y hemos visto entre el mundo profesional y lo que pasa en la clase de matemáticas. Por ejemplo, diseño de empaques. En el mundo profesional actual, el diseño de empaques se hace esto. Estos son algunos de los diseños. O se hacen este tipo de diseños. O se hacen este tipo de diseños para las diferentes marcas o empresas comerciales. Sin embargo, cuando me voy a la clase de matemática, el diseño que se hace es solo la hoja de cartón en la cual hemos cortado las puntas y armamos nuestra cajita. Entonces uno dice, hay de nuevo un desfase entre lo que se está necesitando en el mundo profesional y lo que hacemos en la clase de matemática. Por ejemplo, en el mundo profesional, este es otro trabajo de mirar los trabajos finales de grado de los estudiantes, donde se hace un estudio con animales, donde se les hace una restricción alimentaria. O sea, les voy a dar menor cantidad de alimentos para que después, previo a la venta de estos animales, los voy a dejar que coman libremente. Se llama que coman ad libitum. Y hay un proceso biológico de por medio que cuando algo está en una restricción alimentaria, en el momento que va a comer, vuelve a ingerir alimento, tiene una mayor eficiencia de conversión. O sea, lo que está comiendo lo convierte en grasa y carne con mayor facilidad. En estos trabajos lo que aparecen son grandes tablas de datos y gráficas de algunas funciones. Que cuando uno pone la lupa sobre esa gráfica de esas funciones, porque nos interesa qué están haciendo los estudiantes, hemos trabajado en matemática, toda la cuestión de representaciones gráficas, y lo vemos en detalles, uno dice qué gráficas que son deficientes y no están trabajadas adecuadamente. Este caso particular que ha sido tomado de un trabajo, en realidad la gráfica tendría que ser un crecimiento normal, sigue una curva logística, un crecimiento con restricción, es una curva, es una, aproximadamente lineal, y vuelve a ser un crecimiento logístico para el crecimiento compensatorio. Sin embargo, esto no estaba presente en el trabajo que estaban realizando los estudiantes, y nosotros habíamos estado formándolos a ellos. Miremos qué más pasa en el mundo profesional. Aparecen nutrición y alimentación, por ejemplo, eficiencias de conversión, grandes tablas de datos que hay que interpretar, los datos que aparecen allí, y cuando uno los mira en detalles, las gráficas que emergen de esas tablas de datos tienen estas características. Por ejemplo, conversión de alimento versus consumo de alimento, se habla en qué momento hay aumento de eficiencia, hay pérdida de eficiencias, o eventualmente algunas más económicas, como ingresos totales, costos totales, con beneficios, y las nociones de que el máximo de los beneficios se obtienen cuando los ingresos marginales son iguales a los costos marginales, y uno dice, bueno, ¿pero dónde está esa componente matemática trabajada dentro de la clase? Sin embargo, nos vamos a la clase de matemática y nuestra preocupación es, dada una expresión analítica de una curva, hacer un estudio minucioso, como si yo no pudiera ver nunca esa curva, que eso estaba bien en siglos pasados, que no tenía acceso a ver qué ocurría con esa curva, y mucho tiempo dedicado a montones de objetos matemáticos que se desprenden de esta representación gráfica. Cuando me voy de nuevo a la clase de matemática, vemos mucha preocupación de, dada curvas exóticas con fórmulas que no son muy amigables, encontrarles la ecuación de la recta tangente o la ecuación de la recta normal. Pero cuando me voy al mundo profesional y veo lo que es, no es para leerla, eso es una representación de trabajos que vemos de los estudiantes, por ejemplo, uno de los trabajos de los estudiantes, velocidad de reacción entre dos reactivos, lo que hacían era, colocaban concentraciones de dos reactivos, lo medían en función del tiempo, y entonces lo que tenían eran velocidades medias. O sea, sus gráficas eran estos, tenían rectas secantes, y lo que tenían que encontrar era, cuál era la curva cuyas rectas secantes son esas. Casi un proceso que es diferente al que hacemos en la clase de matemática, que es, dada una curva, le encuentro la recta tangente o la recta secante. Acá es al revés, tengo las rectas secantes y debo encontrar la curva, eso es lo que estaba necesitando en este campo profesional. Si miramos algo más, le agregamos a las actividades que presentamos a nuestros estudiantes, lo que Claudia Alcina le llama realidades falseadas o manipuladas. Alcina le llama esto a situaciones aparentemente realistas, cuando uno las quiere contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero que están deformadas solo para dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Veamos así a un ejemplo clásico. Tiene un libro de universidad y menciona que un campus coordenado, perdón, un mapa coordenado de un campus universitario, da las coordenadas X y Y de tres edificios principales y da algunas coordenadas y pide, determina las ecuaciones en la forma pendiente ordenada al origen de las trayectorias en línea recta que conectan el laboratorio de ingeniería con el centro de cómputo y así las demás. Absolutamente son realidades falseadas o manipuladas. En un entorno cotidiano, nunca voy a requerir encontrar la recta que me une en un campus universitario, que lo voy a colocar con coordenadas, necesito saber cuáles son las rectas que une en ese sistema de coordenadas que pasa por estos dos puntos. Sencillamente está una realidad falseada o manipulada solo para dar lugar a ejercicios rutinarios y mecánicos que hacemos dentro de matemática. O, por ejemplo, pasamos a este otro, de otro libro de matemática que está Matemáticas Aplicadas, ¿no? Menciona que tenemos vasos que ocupan nueve pulgadas cuadradas del anaquel y de otro tamaño que ocupan seis pulgadas cuadradas y dice que el área total de anaquel es disponible para almacenar es a lo sumo 62.5 pies cuadrados y determina las cantidades posibles de los vasos y muéstralo con una gráfica. En un entorno cotidiano nadie haría eso, nadie tomaría el área que están ocupando determinados estantes o anaqueles y después voy a determinar el área que me está ocupando un vaso para calcular cuántos vasos me van a entrar. Entonces uno dice esos son ejercicios absolutamente rutinarios con la única intención de poner en juego rutinas propias de la matemática. Cuando nos vamos al mundo profesional en cálculos de áreas en particular ahí se requieren estos cálculos como esto va a pasar en Oaxaca donde uno quiere determinar el rendimiento del maíz que está en la ladera de una montaña y entonces se requieren mediciones no convencionales para determinar cuánto qué área tiene esa superficie en particular en la ladera de una montaña. Bueno, si nosotros vemos y sintetizamos una fuerte sintetización de qué acontece en el mundo profesional vemos que la mayoría de los problemas aparecen en registros verbales y registros tabulares o sea, son experiencias que se realizaron que se registran en tablas posteriormente se hacen a través de esas tablas se hacen algunas representaciones gráficas y como fin último aparece un registro analítico donde me interesa alguna fórmula que puede emerger de esas tablas o de esas experiencias. Si me voy a la clase de matemática el proceso es totalmente diferente parto de un registro verbal o analítico por eso te cuento una función y mi preocupación es que esa función esa expresión analítica que estoy estudiando de una función lo que quiero es hacer un estudio muy minucioso muchas veces hasta inclusive prescindiendo de nuevos recursos y haciéndolo a lápiz y papel a mano viendo en detalles como si no pudiera ver esa gráfica le anexo algunas tablas de valores como para mejorar la gráfica y mi producto final es una gráfica lo más aproximada posible a lo que daría un software pero esto no es lo que estaban requiriendo en las profesiones si terminamos siendo profesores del siglo XX estamos enseñando herramientas de las matemáticas del siglo XIX a los alumnos del siglo XXI uno podría preguntarse ¿está mal este modo de abordar las matemáticas? yo no creo que esté mal porque uno quiere enseñar la propia ciencia la propia matemática pero estaría mal que fuese lo único que nosotros le estamos enseñando a los estudiantes no puede ser que solo esté mirando la propia matemática recorto algunas algunas cuestiones en particular y no estoy viendo que muchas veces tenga un tiempo limitado para trabajar con estos estudiantes y uno debe decidir qué matemática es necesaria para ellos y para una carrera en particular entonces en ese tono vamos a transitar una experiencia qué fue lo que nosotros hicimos en una carrera en particular y cómo logramos algunas modificaciones esa carrera es la licenciatura en administración rural que se dicta en siete regionales de la facultad regional de la UTN yo voy a contar de la regional Villa María que es donde estoy trabajando disponemos solo de dos horas y media por semana donde en esas dos horas y media está condensado todo lo que pueden hacer de teoría y práctica los estudiantes y sabemos que los estudiantes hacen poco fuera de la hora de clase así que todo se condensa en esto hay cuatro grandes bloques que son modelos funcionales máximos y mínimos de funciones cálculo diferencial aplicado a administración cálculo integral aplicado a administración solo disponemos a lo largo del año de unas treinta y dos semanas dentro de esas treinta y dos semanas hay que quitarles las semanas que coinciden con exámenes los cuatro exámenes obligatorios que nos piden con los estudiantes cuando hacemos la cuenta y que no coincide a esa clase semanal en un día feriado o festivo hace que cada una de estas unidades tenga a lo sumo cinco o eventualmente seis clases donde uno tiene que decir qué seleccionamos de contenidos para trabajar con nuestros estudiantes en una cantidad reducida de tiempo la única matemática que van a ver no continúan con otro y en particular esto es el cálculo algunos puntos de partida que nosotros hemos tomado debíamos resolver problemas próximos al campo profesional de la carrera u orientación en la cual se encontraban estos estudiantes queríamos incorporar a las tecnologías de la información y la comunicación o sea nuevos recursos en el trabajo pero de manera significativa porque nos ayudaba a mejorar algunos procesos que en lápiz y papel uno tardaría mucho y no tiene sentido porque los estudiantes del siglo actual no están resolviendo las cosas presentando en lápiz y papel queríamos desarrollar competencias matemáticas y profesionales o sea no solo las matemáticas sino las profesionales ligadas a lo que va a ser en el título e incorporar ambientes de investigación en la clase debimos cambiar los objetivos que nos planteábamos en la materia miremos algunos de ellos y una leve explicación uno de ellos es comprender los conceptos centrales del cálculo diferencial de una variable para resolver problemas propios del campo de las ciencias de la administración esto si uno lo analiza es quiero mirar qué cosas del cálculo lo necesito para comprender las ciencias de la administración no es la idea de yo quiero comprender lo referido al cálculo diferencial y luego que el estudiante bueno lo aplique o las otras carreras o cátedras lo apliquen al campo de las ciencias de la administración otro era utilizar modelos matemáticos para estudiar fenómenos anticipar comportamientos variables y proponer soluciones aproximadas a problemas enmarcados en las ciencias de la administración empleando adecuadamente recursos informáticos y el último modelizar matemáticamente procesos variacionales relacionados con las ciencias de la administración a través de descripciones simplificadas de los fenómenos de la realidad y vemos algunas cuestiones cambios que tuvimos que hacer en las prácticas operativas y discursivas después de los estudios que realizamos por un lado no podíamos seguir con nuestro esquema de dada una expresión analítica de allí hacer una representación gráfica esto no sirve para nuestros estudiantes el proceso tenía que ser inverso dado un problema que está tomado de una experiencia que tienen datos de allí tratar de ajustar algún modelo que intente predecir ese comportamiento y eventualmente obtenemos una fórmula tenemos algunos ejemplos simples no es para leer esto pero es como para tomar así algunos ejemplos las ideas porque uno tendría que pensar mucho más en detalle en muchas actividades que las trabajamos con los estudiantes le damos un conjunto de datos en realidad es para sacar una ecuación de una demanda propositadamente tiene esos datos que son los más reales posibles en nuestro entorno y lo que le pedimos es que determine y fundamente una ecuación de demanda y anticipe el precio para una demanda para unos 2.000 kilos si uno hace una representación gráfica en realidad son 3 puntos y uno diría ¿cuál es la curva que mejor ajusta estos 3 puntos? tendría que tener presente que tengo que pronosticar qué pasaría para una demanda cuánto me pedirían en el precio unitario para una demanda de 2.000 kilos el precio más o menos debería estar si uno mira esa tendencia más o menos debería estar ubicado allí debería relacionarlo con algunos conceptos que las curvas de demanda son curvas decrecientes si intento ajustar una curva que mejor ajuste es una función de segundo grado pero una función de segundo grado no me sirve para una ecuación de demanda dado que me pronosticaría que para una cantidad de 2.000 kilogramos tengo un precio unitario que es superior a la de 1.600 entonces debería cambiar los modelos y probar por ejemplo o con un modelo exponencial o probar con un modelo potencial o probar eventualmente con un modelo lineal entonces esto lleva a discutir dentro de la clase cuál es el modelo más adecuado que podría ocurrir en ese contexto en particular pasemos a otro que trabajamos en esta carrera y es estudiar la relación de genotipos de maíz y arrelos topológicos a fin de evaluar si existen ventajas en la siembra surco simple sobre los de doble hilera o trim row esto en nuestro entorno es una problemática dado que se intentan vender maquinarias y tratar de cambiar el sistema de siembra diciendo que es más efectivo el sistema de siembra si se hace a doble hilera esto es trabajado ya específicamente con ingenieros agrónomos en una carrera que era una licenciatura en administración rural cuando vemos parte de la resolución de este problema la idea es así es sembrar de esta manera y vemos los los manuales de estas ventas de estas maquinarias que reportan números y mencionan que es mucho más conveniente colocarlos a hilera doble que a hilera simple trabajamos con bases de datos con nuestros estudiantes y lo que hacemos es ver diferentes genotipos y en particular hacer unas comparaciones y vemos por ejemplo para un genotipo del paño en el 3002 que en realidad los de surco simple se pueden optimizar si uno los colocaría a una distancia de 60 centímetros están mejor optimizados y no es superior a asado a surco doble que tendrían un rendimiento inferior dependiendo de las distancias que los estoy colocando o si veo la otro otro tipo de genotipo de nuevo puedo hacer las comparaciones con ellos si vamos a que nuestros estudiantes sean críticos ante los datos y vean cómo ajustar funciones en particulares no tiene sentido que dibujen una parábola sino es cómo puedo ajustar datos y que tengan sentido cuando estoy trabajando en la experiencia o verlos por ejemplo este otro tipo de genotipo comparado entre surco simple y surco doble entonces uno lleva a ver que no es tan cierto lo que están diciendo las empresas que venden este tipo de maquinaria está ligado al genotipo y en particular a la distancia que hay entre surcos otro cambio en prácticas operativas y discursivas hicimos una disminución un poco por el tiempo una disminución considerables del conjunto de reglas y procedimientos que le colocamos dentro de matemática tiene sentido que trabajemos casos de indeterminaciones exóticos de límite tiene sentido que trabajemos aplicando regla de la cadena aplicando n más k veces la derivada en una determinada expresión tiene sentido que calculemos métodos exóticos para determinar la integral de una función en tan poco tiempo no no tenía sentido porque eso lo puedo puedo sacar no significa que uno va a dejar de lado la cuestión conceptual pero uno puede disminuir la cuestión de reglas y procedimientos para centrarse y aumentar en este caso la resolución de problemas contextualizados y que vínculo tienen con los contenidos del cálculo este gráfico tiene una connotación particular no es contenidos del cálculo y después vemos qué problemas se resuelven del campo profesional de esta carrera no el foco es lo ponemos en resolución de problemas contextualizados y cómo de allí desprendemos contenidos del cálculo vemos un ejemplo después y si la incorporación de nuevas tecnologías porque nos ayuda las nuevas tecnologías en múltiples sentidos desde búsquedas de información hasta trabajo con software específicos miremos uno por ejemplo esto es no hace falta leer los datos en particular trabajamos con algunos datos que son reales la idea de costos que se han tenido en la producción de toneladas de un cierto balanceado y les proponemos que se busque un modo de cálculo de los costos marginales utilizando el concepto asignado a los mismos no hemos visto hasta esta instancia nada de tasas de variación ni de derivadas pero con los estudiantes que hacemos buscamos la noción de costo marginal lo que aparece en internet intentamos interpretar por ejemplo menciona que la forma de describir el costo marginal es tomándolo como la variación que se produce entre el costo total a la hora de aumentar en una unidad de la producción entonces comenzamos a trabajar con tablas ajustamos una función de costos con la función de costos vemos la tasa de variación y vemos que podríamos encontrar una función que me permita determinar en cuánto se aumentan mis costos si estoy en el margen de una producción por producir una tonelada más pero nos hacemos la pregunta esto si produzco una tonelada más ¿qué pasaría si produzco 100 kilos más? ¿o qué pasaría si produzco 10 kilos más? ¿o qué pasaría si produzco un kilo más? y trabajamos con estos con estas tablas con estas gráficas y estos mirando acá por ejemplo uno podría decir bueno tengo la función de costos y vimos que los costos marginales los veíamos para diferentes variaciones y podríamos deducir entre la primera y la última qué pasaría si la variación tiene prácticamente a cero y vemos que de una función polinómica de grado 3 me vuelve a quedar una función polinómica de grado 2 estos son nuestros ambientes de investigación donde uno dice bueno acá podemos desprender cuestiones referidas al cálculo o por ejemplo este otro donde en lugar de trabajar con la cajita de cartón que le cortamos las esquinas lo trabajamos ahora con las cajas de leche el tipo de envase que los estudiantes piensan que las cajas ya vienen armadas cuando en realidad son bobinas y se van haciendo tubulares y se van solapando con termosellados se van llenando y al mismo tiempo pinzas las van cortando vemos esos videos y determinamos si están optimizados en modo en que han sido plegados de manera previa en las bobinas estas estas cajas eso nos lleva a tomar las cajas a desarmar las cajas y ver que hay una relación entre ellos si a mí se me ocurre modificar el frente por ejemplo hacerlo mucho más ancho en realidad modifico los laterales y eso hace que modifique también la altura de la caja pasamos a hacer tablas de valores ajustamos algunos modelos polinómicos de segundo grado de tercer grado por ejemplo en este caso y vemos que las cajas están optimizadas para tener el máximo volumen cosa que si hay una pequeña variación en realidad tendría menor capacidad lo que les van a colocar de leche dentro aunque no están optimizadas en términos del material que están usando y que hay diferentes modelos pero sin embargo están optimizadas para colocarlas dentro de un pallet de madera la cantidad de que van a entrar estas cajas que se transportan entonces entran otras variables en juego o este otro por ejemplo estimar el peso máximo que podría alcanzar un pollo por ejemplo cuando uno está viendo los manuales que les aparecen a los productores de pollos dicen bueno yo te vendo una marca comercial como por ejemplo los broiler pop 500 y entonces uno dice bueno me están diciendo cómo está creciendo un pollo pues serían los estándares pero uno tendría que determinar y en qué momento a mí me conviene faenar o vender este pollo en este microemprendimiento lo que hacemos es tomamos esas bases de datos ajustamos modelos de crecimiento para estos pollos estimamos cuál es el valor máximo si es razonable o no es razonable el crecimiento el consumo acumulado por ejemplo de balanceado hacemos curvas simplificando el problema son distancias de modernización de solo si estamos vendiendo el pollo y le estamos descontando los costos que tendrían por su venta en qué momento me conviene venderlo hacemos análisis de las eficiencias de conversión o análisis de la ganancia diaria de peso que tiene este pollo como para decidir en qué momento sería óptimo de faena o hacemos tabla en otros casos de los alumnos en lugar de partir con gráficas y hacer una análisis a través de gráficas lo hacen a través de tablas y vemos que esto nos cambia en el momento de faena que tiene que ver absolutamente con el precio que lo estamos vendiendo contra el costo que tienen estos materiales y discutimos estas instancias en la clase de matemática y unas reflexiones finales en los minutos que nos están quedando ha sido toda una síntesis de mucho trabajo que estamos haciendo por medio y esto es un tapía inicial como para empezarlo a discutir lo que sí encontramos es que si uno lo mira no se dan los contenidos de matemáticas que suelen ser la preocupación central de los profesores porque cuando planteamos trabajar con las matemáticas contextualizadas y el foco ponerlo en la carrera y que cuáles son los problemas que está teniendo la carrera o sea problemas que resuelve el campo profesional y de allí llevarlos a la clase de matemática el profesor siente diciendo pero no estoy enseñando matemática sí uno está enseñando matemática y se vuelve altamente potente lo que uno hace dentro de la clase lo que sí tiene como contraparte que los profesores se encuentran en una posición incómoda de no saber sobre temas ajenos a las matemáticas y sí es necesario aprender sobre estas aplicaciones que tienen las matemáticas en otras disciplinas por eso estaríamos trabajando en una carrera de ingeniería en una carrera de contador público o en la carrera en la cual está incorporada la matemática y por último que si bien no conté nada al respecto pero para mí es interesante que al evaluar lo que efectivamente aprenden los estudiantes se advierten logros significativos claro pero esta evaluación está en concordancia con el modo en que uno está trabajando si a mí lo que me interesa es que un estudiante levante una indeterminación de límite sumamente exótica donde tenga que estar racionalizando cada vez es una expresión donde tenga que aplicar divisiones exóticas uno dice bueno no no está pensado para que resuelva rutinas que las puede resolver cualquier software pero sí los capacitamos para que puedan resolver y pensar matemáticamente y resolver problemas en un campo profesional en el cual ellos se desenvuelven bueno desde mi parte muchísimas gracias también allí en la dirección que aparece arriba que es gded.unbm.edu.ar tenemos publicados muchos de nuestros trabajos al respecto y en la parte inferior mi correo electrónico por cualquier duda que aparezca así a largo tiempo uno llega profesor quisiera compartir tal cosa o qué opinan con esto nosotros eternamente agradecidos por ellos Muy bien profe Marcel muchas gracias por la conferencia vamos a dar paso a la sesión de preguntas ya tenemos dos profe entonces hay una persona que pio que o escuchó que usted también trabaja en Colombia con la Universidad Antonio Nariño entonces pregunta profe ¿cómo ve a Colombia ya que usted trabaja claro en educación matemática? Ahora ¿cómo ve a Colombia? lo que pasa es que veo de esta manera los países latinoamericanos no nos diferenciamos mucho en el modo en trabajar y hay hay muchas cuestiones que uno puede encontrar muy agradables muy interesantes y otras cosas que uno está para mejorar creo que nadie hace mal las cosas porque a uno le guste sino que uno está haciendo tratando de mejorar la enseñanza de la matemática y hay múltiples variables y las variables que aparecen en Colombia no son muy diferentes de las que nosotros tenemos yo he recorrido desde el norte al sur de Colombia y me es muy diferente a lo que nos acontece aquí en Argentina de tener zonas marginales donde tenemos los niños que están trabajando que vienen esporádicamente a la escuela que tienen otras preocupaciones y bueno esto pasa lo mismo y es difícil no estamos muy diferentes entre Argentina contra Colombia y si lo vemos en evaluaciones PISAS los estudiantes los reportes muestran que los estudiantes de Colombia están más contentos dentro de la escuela que los estudiantes de Argentina así que en algunos aspectos tenemos que aprender de Colombia y más que unos ustedes también trabajan con competencias y nosotros estamos comenzando a trabajar ahora gracias profe profe algo si profe vi todos los asistentes de pronto vi que levantaron la mano para realizar las preguntas pueden realizarlas por medio del chat que se encuentra pues en las personas que utilizan por primera vez la plataforma pues en la parte inferior derecha hay una botona morada pues en ese de impresionar y les aparece como un globito en ese globito pues es el chat y ahí pueden escribir sus preguntas hay otra pregunta profe es en algún momento Teresa identificó es una profe identificó que usted hablaba de no enseñar matemáticas cómo enseñar matemáticas del siglo XXI es decir que enseñar matemáticas del siglo XXI y de pronto no de siglos anteriores ella pregunta es bueno cómo enseñar estas matemáticas del siglo XXI si los documentos curriculares exigen matemáticas de muchos años anteriores no ahí sí interpretó mal lo que dije yo no dije que enseñar matemáticas del siglo XXI sino que hay que enseñar matemáticas a los alumnos del siglo XXI que es muy distinto no estoy diciendo que hay que enseñar las matemáticas del siglo XXI porque si no significaría borrar la propia historia de la matemática y solo todo lo que hicimos hacia atrás no tiene valor lo que ocurre es que uno tiene que adaptar esas matemáticas voy a poner así un ejemplo de lo que nos acontece en nuestro entorno profesores que enseñan estadística por ejemplo y no lo hacen con nuevos recursos pero uno dice pero estás enseñando estadística para una persona que está en el siglo XXI y la persona del siglo XXI va a trabajar con grandes bases de datos de trabajo que se hacen en estadística donde debe procesar información análisis cluster no lo puede hacer de manera manual o hacer un ajuste por mínimos cuadrados de manera manual de una curva o sea estoy perdiendo mucho tiempo cuando hoy en día existen herramientas que me permiten agilizar eso y cuando esta persona se incorpore en un ambiente de trabajo de investigación y trabaje con estadística no va a trabajar con estadística a lápiz y papel necesita trabajarlo en el siglo XXI no va a presentar su trabajo su informe hecho a lápiz y papel lo va a presentar con gráficos con software específicos que hay en el área de estadística a eso me refiero y eso es lo que cuesta dentro de las dentro de las instituciones o al menos en nuestro entorno estamos viendo que hay profesores que dicen no yo yo no quiero trabajar con nuevas tecnologías yo no quiero trabajar con esto o con problemas actualizados ¿a qué le llamo problemas actualizados? mis problemas actuales voy a tomar así como el de la caja por ejemplo no puedo solamente tomar el de la caja de cartón que le corto las puntas ¿está mal ese problema? no, no está mal pero no puede ser lo único que se esté trabajando en la clase de matemáticas porque armar una cajita de cartón es la parte más elemental y no se desafía cognitivamente al estudiante para trabajar cuando él tenga que trabajar en diseños de materiales y le toca la carrera no va a trabajar con unas cajitas donde solo le corta las esquinas en forma de cuadraditos va a trabajar con otros diseños y entonces para ese mundo hay que prepararlos a eso me refería con prepararlos para el siglo XXI perfecto profe muchas gracias bueno hay una profe que lo felicita simplemente espectacular no se aleja de mi afán permanente de transformar la práctica en el aula para estudiar matemáticas entonces agradece muchas gracias profe bueno hay una pregunta que es el profe Juan Gabriel dice que veo con preocupación que la única competencia en matemática trabajaba es la resolución de problemas siendo esta el eje central del currículo en matemáticas pero ¿cómo conectar las demás competencias para lograr una mejor comprensión de las matemáticas? está bien lo que está diciendo el profe aparente por la presentación que uno hace en algunos minutos estaba ahí en la resolución de problemas eso es cierto y uno tiene que estar pensando todas las otras las otras competencias eso es cierto pero uno tiene que pensar que uno no lo desarrolla estas competencias solo con los problemas que estuve presentando uno lo tiene que ver de manera integral en nuestro entorno nosotros trabajamos de manera cooperativa aprenden a trabajar a través del drive desarrollan otras competencias tienen que exponer regular los tiempos y entonces uno empieza a desarrollar otro tipo de competencias que uno no las logra ver con una sola actividad sino que lo logra ver a lo largo de todo el currículo por ejemplo toda la cuestión de competencias en escritura académica en nuestro entorno son muy importantes a nuestros estudiantes les pedimos que escriban informes cuando trabajan con la resolución de un caso de un particular escriben un informe los trabajan en el drive en el drive les corregimos que aprendan a escribir oraciones más cortas que aprendan a citar que aprendan a exponer sus son competencias comunicacionales que lo expongan trabajamos con co-rubric por ejemplo es más el día lunes vamos a tener una presentación sobre inversiones en una de las carreras de administración y lo que hacen los estudiantes tienen establecemos con ellos cuáles son los criterios de corrección los colocamos en co-rubric pasan a sus teléfonos posteriormente alguien expone el grupo de los compañeros le hacen observaciones de la exposición en términos de la claridad de la precisión de los conceptos el modo en que se están desempeñando y eso les sirve como retroalimentación entonces uno trabaja otro tipo de competencias y no solo la resolución de problemas pero eso es verlo ya con un currículum más integrado a lo largo de todo un año con la materia yo aquí me centré en resolución de problemas por quedarme con el título de qué matemáticas requieren las profesiones y cuáles estamos enseñando en la universidad entonces me quedo ligado a la actividad de resolución de problemas porque entendemos que las matemáticas están centradas en la resolución de problemas una propia pregunta ¿qué tan apropiado es el modelo para la relación con la propia ingeniería o las asignaturas para las que es pero requisito el estudiante ¿se alcanza? en nuestro entorno hay universidades que modifican o sea vamos a poner dos 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 así ejemplos contrapuestos soy evaluador de carreras de ingeniería de la nación y he visto lo que ocurre en algunas de las ingenierías donde hay una preocupación por los profesores de matemática de incorporar cuestiones referidas a los campos profesionales de esa ingeniería en el caso particular de matemática desde el año que viene nosotros en Argentina tenemos que estar pensando en desarrollos de competencias para las ingenierías es decir ¿qué competencias que ya están determinadas de esta ingeniería? yo voy a desarrollar dentro de matemática ¿y cómo lo voy a desarrollar? y no puede ser que en nuestro entorno yo solo esté pensando diciendo yo voy a dar matemática y no sé después que se encargue la carrera o el cosmos en forma general de ver que ese estudiante encuentre las conexiones que tiene la matemática con la ingeniería y que desarrolle competencias particulares de la ingeniería no hay que pensarlas desde desde el principio que esto no elude quitar cuestiones centrales de la matemática porque a veces uno cree que ah no voy a dar nada de matemática significa que solo me voy a quedar no no uno sigue trabajando pero solo no pierde de vista que lo que uno tiene que hacer es desarrollar competencias competencias profesionales o lo que sea diciendo estoy formando ¿a qué? a un ingeniero civil a un ingeniero químico a un ingeniero electromecánico entonces las matemáticas para cada uno de ellos son particulares obvio que vamos a tener dificultades o al menos pasa en nuestro entorno que las ingenierías tienen a veces ciclos comunes o sea ¿qué son estos ciclos comunes? hay una matemática que está pensada para el ingeniero en sistemas de información para el ingeniero químico para el ingeniero civil entonces se le vuelve muy difícil al profesor formar tengo un aula con 100 alumnos y estos 100 alumnos son de diferentes ingenierías bueno pero esas son cuestiones del currículo y cómo fueron organizadas en otras instituciones no está organizado de esa manera hay mucho para trabajar y pensado al respecto uno está pensando que el contexto esté ayudando para trabajar de esta manera profe ¿está en línea? pues ya estaba buscando otra pregunta que se relaciona un poco con eso de las ingenierías porque dice que hay una profesora que trabaja en una facultad con cuatro ingenierías y dice que al escucharlo pues que se le ocurre que los profesores por ejemplo de matemática básica podríamos dividirnos por carrera entonces cada profesor podría buscar problemas contextualizados para esa carrera que eligió sí eso está bien acá en nuestro entorno lo que hemos hecho o se han hecho en algunos lugares es obviamente que es más trabajo para el profesor establecer hay veces situaciones que después se realizan si bueno hay problemas que son comunes que aparecen para todas las ingenierías porque desarrollan conferencias básicas y otros uno dice este tipo de problema es más específico para una ingeniería química y entonces uno puede colocar un grupo de problemas donde uno trabaja más para los químicos otro es mucho más pertinente para una ingeniería civil la idea es esto es así mi consejo nada más el modo de encontrar estas aplicaciones es interactuar con los profesores con los profesores de los años superiores de los cursos superiores estar preguntando ¿qué están resolviendo? ¿qué están necesitando de matemática? ¿qué actividades? mirar los trabajos finales porque eso es lo que nosotros hacemos en nuestro entorno miramos los trabajos finales de ingeniería en nuestro caso se llaman prácticas profesionales supervisadas entonces uno mira y uno mira ¿qué componente matemática están acá? ¿qué están haciendo los prácticos en determinadas materias o cátedras que están en los cursos superiores? y entonces uno se da cuenta que hay algunas prácticas matemáticas que son irrenunciables ¿qué serían estas prácticas irrenunciables? que sería interesante que uno las trabajara desde los cursos bajos por ejemplo y no esperar que los estudiantes las aprendan solos cuando están en los cursos superiores sino que ya estuvieron trabajando desde los primeros años pero obvio que eso lleva mucho trabajo cuesta dentro de las universidades porque los profesores hay veces trabajan en su cátedra y uno dice bueno pero yo no tengo más tiempo de estar mirando qué ocurre bueno pero si uno quiere formar un buen profesional debe estar articulada todo este currículo completo si uno tiene una matemática en un primer año de una ingeniería o en un segundo año no puede quedar desarticulado diciendo yo doy matemática y bueno que el universo se encargue de ver cuáles son las aplicaciones que después van a tener debería ser preocupación del profesor esto sí línea general pero cuesta muchísimo le aseguro que en nuestro entorno cuesta mucho 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 y más si uno tiene profesores que no tienen una formación pedagógica donde tienen una concepción muy fuerte entender que la matemática tiene que ser la matemática que es dura y la que está en los textos y uno diciendo no, 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 no esto a mí no me den aplicaciones no, no, no no me interesa Muy bien, profe bueno ha sido un comentario generalmente en libros de contenidos de matemática las situaciones problemáticas básicamente son de situaciones ideales entonces conviene adaptarlos totalmente a casos reales o próximos a un contexto del alumno al cual está destinado en línea general uno sabe que sí porque además es muy difícil los textos escolares tienen está pensado una actividad que es para un alumno estándar pero a lo mejor yo estoy trabajando y ya me voy a ir me salgo del nivel no estoy en una universidad me voy a otro nivel me voy a trabajar con niños que están en la montaña y no puedo estar en una actividad que a lo mejor para trabajar con números enteros funcionaba bien de un ascensor y uno dice pero no tiene sentido estar colocándole es una realidad lejana para un estudiante que nunca ha visto un ascensor y ahora estamos preguntando que va al subsuelo 2 al menos 1 entonces uno dice bueno uno debería adecuar esas realidades a esos entornos que tienen nuestros estudiantes mirar cuáles son las prácticas sociales que se hacen en ese entorno y la matemática empieza a adquirir sentido para ese para ese grupo de estudiantes y no que le queda algo como diciendo yo no sé dónde lo voy a aplicar esto porque lo veo tan lejano a mi a mi entorno cotidiano bien profe siguen hablando sobre programas de ingeniería bueno considera usted que si un programa de ingeniería tiene incluido en su diseño curricular al inicio del semestre cálculo diferencial pueda incorporar una asignatura llamada modelación matemática para desarrollo de habilidades en el diseño o es suficiente con la renovación de la práctica en la misma clase de cálculo lo que ocurre es que la incorporación de cursos es muy difícil porque lleva a cambiar el currículo de la ingeniería y eso no es tan fácil o sea no es tan fácil que uno aumente la carga horaria obviamente que toda la cuestión de modelización en matemática es el entorno ideal para trabajar las aplicaciones que tiene la matemática en otras disciplinas se desarrollan muchas otras competencias comunicacionales todas en ese entorno en nuestro caso no podemos cambiar los currículum de esa manera sería el ideal que uno pudiera tener otra materia o más matemáticas pero no las tenemos solo tenemos una carga horaria y con esa carga horaria uno tiene que tomar decisiones por eso era el ejemplo que yo contaba nosotros en esta carrera tenemos dos horas y media reloj nada más los días martes por ejemplo que nos encontramos desde las 13.30 hasta las 16 nada más y no hay posibilidades de aumentarlo entonces uno dice bueno ¿qué es lo que uno hace? o rescinde y no ve nada de modelización o uno dice sí, puedo hacer pero claro como el tiempo es corto uno tiene que tomar decisiones y acá tomo no porque sea un ejemplo sino miro lo que ha hecho Singapur en su currículum que determinar cuáles son estos objetos matemáticos prioritarios porque si uno intenta abordar mucha cantidad de objetos matemáticos el tiempo no da y lo único que ganamos es que los estudiantes le queden de manera superficial no comprendieron de manera profunda nada y uno dice no es esa la lógica la lógica sería trabajamos profundamente o de manera interesante esto que es relevante y les desarrollamos la capacidad de seguir aprendiendo porque total ellos no van a ver toda la matemática existente en el momento que uno está trabajando uno solo le da algunas herramientas básicas para seguir pensando o sea para seguir pensando y capacidad para seguir aprendiendo pero uno tiene que decidir qué decido con esto lo que sí no da resultado es que si lo que yo decido son aplicaciones gasto todo mi tiempo en aplicaciones de rutinas y reglas una cantidad enorme de rutinas y reglas dentro de la matemática no les doy capacidad para seguir pensando esa capacidad para seguir pensando y aprendiendo la vio resolver problemas concretos de la realidad entonces uno dice allí tengo que poner en juego lo que efectivamente comprendí de matemática porque si no comprendía las cuestiones de matemática no las puedo poner en juego y es lo que van a hacer en el campo profesional un ingeniero un arquitecto cualquiera de ellos bueno sí profe digamos que ya los profes empezaron a comentar que efectivamente la información pedagógica es fundamental empiezan a agradecerle hay una persona que está desde Carolina del Norte dice que está con un huracán a bordo pero le agradece mucho claro sí es cierto pero bueno agradece mucho por la conferencia igual que otros profes hace un comentario incluso que dice que en la universidad acá en Colombia se hizo un estudio epistemológico una universidad tecnológica se hizo un estudio epistemológico didáctico y textual de la enseñanza de la matemática los resultados están publicados en el libro que se llama la enseñanza del saber matemático en la universidad entonces puede aportar mucho a los estudios de los profesores en la universidad gracias por el comentario hay otra profe también exacto hay una profe que comenta que dice que en Colombia hace falta articulación real de un sistema educativo que promueva la educación desde la investigación empresa-estado ¿qué debe hacer el docente de secundaria cuando en cada ciclo de educación la enseñanza es fragmentada? ¿cuál fue la pregunta? ¿qué debería hacer? sí, exacto bueno, digamos que acá hace falta como articulación del sistema educativo que promueva la educación desde la investigación empresa-estado entonces como que ¿qué debería hacer el docente de secundaria? cuando en cada ciclo de educación pues aquí es como muy fragmentada en Argentina igual así que no estamos es absolutamente fragmentado y es tan difícil dar una respuesta porque intervienen tantas variables uno habrá visto que es no solo fragmentado en la escuela secundaria o bachillerato sino también dentro de los pasajes desde la primaria hasta el secundario y difícil sería estar dando una respuesta que sirva es una problemática que tiene connotaciones puntuales una realidad para una determinada lugar uno le encuentra algunas determinadas soluciones y en otros no funciona así de la otra manera debe estar acompañado de políticas públicas y educativas acordes que tengan presente esto y hay muchas variables no pasa solo con que una primera semillita es que el profesor quiera hacerlo pero no es suficiente con eso sino está acompañado con políticas educativas que avalen esto capacitaciones de promedio se vuelve se vuelve muy difícil lograrlo y por eso tenemos la misma problemática cualquier país latinoamericano bien para de pronto los asistentes que tuvieron alguna cuestión con reto de pronto se unieron tarde a la conferencia la conferencia se subirá a la página de una empresa docente a partir del día martes bueno profe ya un último comentario acá dice ¿por qué no invertir el sentido y en lugar ¿por qué no invertir el sentido y en lugar de buscar aplicaciones de matemáticas se buscan aplicaciones de por ejemplo de aplicaciones de ingeniería que utilicen el cálculo y a través de ello enseñar para qué sirve el cálculo es que ese es el modo en que lo hacemos el modo que lo hacemos no es me voy a pasarme a ver a una de las diapositivas que casualmente lo lo colocaba solo para retomar una idea a lo mejor se entendió mal en las decisiones que nosotros tomamos acá está aquí la idea era el foco no es poner la matemática vamos a colocar acá el foco no es poner los contenidos de cálculo y ejemplificarlo con resoluciones de problemas contextualizados no el cambio en las prácticas operativas y discursivas que nosotros estuvimos haciendo el foco está en la resolución de problemas contextualizados y aquí lo que hacíamos ensamblábamos eran con los contenidos del cálculo pero todo eso fue buscar en trabajando con los profesionales viendo qué es lo que están haciendo en particular donde más lo desarrollamos en el área de una licenciatura en administración trabajando con contadores con administradores qué hace un contador qué hace un administrador qué decisiones tienen que tomar cuando analiza inversiones qué es lo que hace entonces eso después lo organizamos y vemos cuáles son los contenidos de cálculo que es muy distinto decir bueno yo quiero enseñar derivada y entonces ahora veo cómo puedo ejemplificar la derivada ay bueno la puedo ejemplificar con la tasa de variación y me veo y voy a la velocidad de un automóvil no porque eso no es para el campo de la administración en nuestro entorno decíamos qué es lo que ocurre y los estudiantes en el campo de administración por ejemplo requieren calcular elasticidad precio de la demanda y bueno y cómo veo elasticidad precio de la demanda bueno elasticidad precio de la demanda lo que me está marcando es cambios porcentuales que tienen las cantidades demandadas o cambios porcentuales que tienen los precios pero eso lo puede uno ver si uno trabaja algebraicamente no es nada más que precio dividido cantidad sobre la derivada de la ecuación de demanda e interpretar estas nociones entonces eso me da lugar a desarrollar contenidos de cálculo o por ejemplo la idea de costo marginal entonces cuando uno está trabajando con costo marginal empezamos a trabajar con la noción de costo marginal y a partir de costo marginal desprendemos nociones de la derivada no es al revés no es puesto yo te enseño derivada y ahora vemos dónde la estamos aplicando entonces el poco está puesto en los problemas que son esto nos ayudó a determinar qué prácticas son irrenunciables que deberían estar en la clase de matemática si a uno le sobra tiempo después da todo el resto quiere trabajar derivadas implícitas de manera exótica que renieguen mucho que quiera calcular después el límite con el hospital que lo tenga que aplicar N más K veces al hospital bueno si a uno le sobró tiempo perfecto trabaja esas reglas y rutinas que por eso en este esquema la primera parte es una reducción de todo ese conjunto de reglas porque eso sabemos que demanda mucho tiempo conduce al hastío a los estudiantes lo olvidan tan pronto pasaron los exámenes ¿por qué? porque nunca en su vida se van a presentar que van a tener que levantar una indeterminación de límite aplicando el hospital después de aplicarlo como 15 veces al hospital en esto ¿por qué? porque son prácticas que son rutinas algorítmicas de la matemática y cuando uno tiene que decidir en tan poco tiempo uno no las puede colocar ese es el foco ese es el foco que nosotros intentamos cambiar y pasamos hacia el otro resolución de problemas contextualizados donde uno desprende contenidos del cálculo de ellos llegamos ya con la última pregunta y haremos los comentarios la última la última es bueno que efectivamente es excelente es que es un gusto oírlo dice un profe pregunta si se tendrá en cuenta que la sociedad de Singapur es diferente a la de Latinoamérica si es que no estoy diciendo que estoy adhiriendo muy buena apreciación y da lugar con esto no estoy diciendo que estoy adhiriendo al método de Singapur solo que estoy viendo en nuestro entorno yo no tengo injerencias para cambiar las políticas educativas el método de Singapur viene en nuestro contexto hay escritos de montones de investigadores Bruno Damore Marta Fandiño que escribieron al respecto por citar a los colombianos de las dificultades que se tienen cuando métodos educativos dan resultados en nuestros lugares y uno los quiere traer a nuestro contexto obviamente que no funciona de la misma manera la idiosincrasia del mundo oriental es muy diferente a la idiosincrasia del mundo latinoamericano y el argentino en particular además esto lo veo así metafóricamente de esta manera esto es como tener un plano de ingeniería para levantar una obra y luego después cuando uno quiere levantar esa misma obra uno dice no, pero no le vamos a cambiar no vamos a poner tanto hierro no, pero acá no tanta pared con esto lo vamos a cambiar por vidrio esto bueno, pero no va a dar el mismo resultado si uno quiso cambiar cosas para reducir costos no va a dar el mismo resultado eso es lo mismo que uno puede ver y lo que va a pasar aquí en Argentina el Ministerio de Educación lo intenta colocar no se va a aplicar tal cual como es en Singapur comienza una capacitación ahora de profesores que van a capacitar a otros profesores cuando no es así en Singapur el modo en que funciona pero lo que sí uno puede recuperar es qué cosas hacen otros que dan resultados y por ejemplo aunque a uno les diga no me va a dar resultados si yo lo aplico pero lo que a mí sí me gusta de la cuestión de Singapur hay algunas cuestiones como el hecho de decir yo decido qué contenidos son más relevantes en lugar de trabajar tanta cantidad de contenidos como hacemos muchos de los países latinoamericanos y los estudiantes no comprendieron nada porque tenemos resultados de que no lo están comprendiendo los profesores terminan con que tienen programas extensos o sea planificaciones extensas y que después de terminar el año académico no lograron desarrollarlas eso es señal de que mucha cantidad de contenidos entonces terminamos recortando no damos estadística no damos geometría que a lo mejor si hubiese optimizado si uno elegía algunos contenidos que uno diría estos son contenidos prioritarios pero los vamos a trabajar de tal forma que exista una comprensión profunda en quien lo está trabajando y le damos la capacidad de seguir aprendiendo después porque no le puedo dar toda la matemática existente porque hoy es inabordable toda la matemática que existe pero si puedo tomar algunos elementos que los comprenda profundamente que no genere temor ni miedo hacia la propia matemática que genere gusto hacia la matemática y esta persona pueda seguir avanzando esas cosas si me interesan de algunos métodos o cosas como por ejemplo para enseñanza que tiene método de Singapur que es trabajar desde lo completo pasarme a lo a lo pictórico y luego pasarme a lo abstracto porque tiene una intención de comprensión entonces no quiero emular el método completo pero si rescatar buenas ideas que otros las pusieron en juego y que están en líneas de didáctica de la matemática no es que solo Singapur las tiene porque Singapur lo único que ha hecho es tomar de la escuela anglosajona cosas y uno las puede encontrar en desarrollos didácticos no es que solo Singapur lo tiene yo nombré Singapur porque es una realidad en mi contexto y va a cambiar primaria y secundaria desde el año que viene con desde esa lógica y en las ingenierías desde el desarrollo de competencias eso hace que uno se piense que matemáticas estamos dando que matemáticas se requieran profe efectivamente agradecemos asistentes nosotros también de parte de una empresa docente queremos agradecerle por su tiempo por sus valiosos aportes y también queremos agradecer a la a todas las personas que asistieron profe ya la última es quieren comprobar su dirección de correo y a donde lo podrían contactar si lo hacemos acá lo colocamos de todos modos hoy en día en internet es tan fácil que uno coloca nombre y aparezco si no me buscan por redes sociales como facebook por ejemplo encantadísimo también allí trabajar ahí está mi dirección de correo muchísimas gracias bueno para las personas nuevamente que ingresaron tarde a la conferencia pueden visitar la conferencia que se grabó con el profesor marcel en la página de una empresa docente ued.uniandes.edu.co sin embargo pues me solicitaron el link desde ya entonces también he enviado el link por el chat si ustedes desean acceder para que puedan ver conferencias que se han realizado anteriormente las transparencias también serán puestas en funes nuestro repositorio digital funes.uniandes.edu.co profe nuevamente pues muchísimas gracias por su tiempo por sus varios pero muchísimas gracias a usted muy amable ha sido un excelente anfitrión y colega así que le agradezco le debo así un abrazo en persona que yo voy a estar hacia el mes ahora viajo dos veces a Colombia final de septiembre y finales de octubre pero en en febrero estoy ahí por Bogotá y me debo un abrazo con usted ahí lo voy a ir a visitar y al al público que nos estuve escuchando un abrazo enorme y a disposición de todos ellos y gracias por el tiempo que se tomaron de estar compartiendo esta este espacio de intercambio donde todos aprendemos entre todos muy bien para terminar ya damos invitación a la siguiente conferencia que será dentro de ocho días el próximo sábado 22 de septiembre si el profe Marcel también desea asistir tendremos al profesor Gilbert Blanco y él estará con una conferencia que se titula el conocimiento didáctico matemático el profesor de matemáticas desde la etnomatemática nuevamente profe muchísimas gracias a todos los asistentes también por asistir y feliz fin de semana para todos pero muchas gracias de eso profe muchas gracias y que estén muy bien